Toda historia siempre tiene dos versiones, pero ¿qué pasaría si suceden al mismo tiempo? Iniciando sesión, Samuel González, Paulo Díaz y Karina Sepúlveda En una historia nominada al Festival Internacional de Cine de Valdivia Iniciando sesión Hay un juego que impide ver a la razón Este juego comienza iniciando sesión Hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Oye, ¿y cuántas lees a la gente qué es lo que haces? ¿Te querías ganar el trabajo para el 6-9-1? ¿Cómo? ¿Te querías ganar el trabajo para el 6-9-1? ¿Ella, vos? ¿Tenemos el trabajo para mañana y para la última vez? Eh, para mañana. Para mañana. ¿Con quién va a ir? ¿Cómo? ¿Puedo? 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 ¿Ya? ¿Con quién va a ir? ¿Con Raúl? Ah, ¿con tu compañero? ¿Sí? Oye, ¿quieres mandar el saludo a alguien con él? Con la tarde de este lunes, el acto oficial del Día del Comercio del Montero Nacional. La iniciativa fue organizada por la Cámara de Comercio de Tañista. En la ocasión, fueron distintivos la socia de la Cámara de Comercio, Arnolda Hernández, por su gran trayectoria, y además de dos alumnos del Instituto Comercial de Valdivia, por su buen rendimiento académico, Oscar Huanchunier y Maris Costa. Se sume de que algún conocimiento tenían, donde se ubicaban valores, o derechamente son gente muy avesaria, tienen una especie de olfato agudo para poder saber en qué lugar se esconden o se pueden guardar valores. Si los delincuentes anulan el servicio telefónico, la alarma no tiene ningún sentido. Así que hay que hacerlo bastante estratégico. También recomiendo, yo creo, contratar empresas locales, porque en el caso de AET, estamos hablando de una empresa que tiene sede o lugar para contactos desde Concepción, o sea, desde Concepción no se puede monitorear algo que está tan lejos del lugar de origen. Al no poder violentar la puerta del lugar donde estaba la caja fuerte, ingresaron a ella rompiendo una ventana del segundo piso. La fiscalía local tomó conocimiento de este nuevo robo en una área céntrica de la ciudad y la policía de tanto hasta ahora continúa buscando a los autores del hecho. Se sume de que algún conocimiento tenían, de donde se ubicaban valores, o, derechamente, son gente muy avesada que ya tienen una especie de olfato agudo para poder saber en qué lugar se esconden o se pueden guardar valores. Si los delincuentes anulan el, digamos, el servicio telefónico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No temas amar. Lo que estaba prohibido, no temas amar. Tras de cada palabra, de cada emoción, cada letra que escribes, cada sensación, hay un juego que impide ver a la razón, este juego comienza, no tienes opción. Este juego comienza, no tienes opción, no tienes opción. ¿Qué puede pasar si vas más allá, si no es suficiente y la curiosidad te hace dudar? Te puede cambiar, un rumbo distinto podrás encontrar. ¿Qué puede pasar si el juego es carnal? Si pones en riesgo volver a jugar, no debes pensar que puedes parar. Si ya confierta, se le detendrá. Cuando sientes que nada depende de ti, pone mucho cuidado, puede ser así. El placer se disfruta, si puedes probar. Lo que estaba prohibido, no temas amar. Lo que estaba prohibido, no temas amar. Hay un juego que impide ver a la razón, este juego comienza, iniciando sesión. Lo que estaba aprovechando, quiero mostrarles cómo siempre está diciendo que no... No, es un juegoing. Ahora se supone que es como puntuado. No, no, ya estaba agachado. ¿No vas a ir? ¿Así como agachado o pas Sally? Así como. Y después... Nos vemos. Acción, plus, grabando, 2.44, acción. Voy a cerrar la puerta. Más fuerte. ¿Lo repite o no? Ya. Grabando, 2.44, acción. Voy a cerrar la puerta. Grabando, 2.52, acción. Se me está pasando la hueá. Grabando, 2.52, acción. Se me está pasando la hueá. Ya. Debería, debería, perdón. Miren, miren la hueá. Está bien. ¿No se va? Espera, ya. Saca la hueá. Guarda en mi mano y saca el tazón Con eso no te basta Con eso no te basta Espérate, espérate pabra Ahí, ya Mirando a Samuel que está aquí Acción Hola Este caso está aburruchando por ahora Se le ha volvido a mirar Silencio todo el mundo Acción Hola Acción Hola De nuevo Más fuerte Sí, más fuerte Pero que pase el auto De nuevo, date vuelta Grabando Acción Hola Eso Acción Hola No, de nada Hola Hola Acción Hola Bien fuerte, Pablo Como pregunta Acción ¿Torre la niña está? De nuevo De nuevo Sí Acción ¿Torre la niña está? De nuevo Acción Acción ¿Torre la niña está? Acción Sí, me llamo Sofía De nuevo No escucho nada No escucho nada De nuevo No escucho nada No sé ¿Torre las mentiras? No sé De nuevo De nuevo ¿Torre la niña está? No sé De nuevo Dove la niña que va a seguir Ya Ya De nuevo Yo le estoy mirando Mueve la boca Acción ¿Todo la niña Acción? Si, me llamo a espía Espérame Más fuerte, no, no, me ha gritado Espérame, así Ey, tú Silencio, todo el mundo Acción Espera Toda historia siempre tiene dos versiones ¿Pero qué pasaría si suceden al mismo tiempo? Hola ¿Diego? ¿Pero de la niña está? Iniciando sesión Samuel González, Paulo Díaz y Karina Sepúlveda En una historia nominada al Festival Internacional de Cine de Valdivia Iniciando sesión Hay un juego que impide ver a la razón Este juego comienza iniciando sesión ¡Gracias! ¿Y qué es? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.